Según los datos registrados por la Unión Española Fotovoltaica, UNED, en 2021 en España se instalaron 1203 megavatios de nueva potencia fotovoltaica en instalaciones de autoconsumo. Esta cifra supone un incremento del 101,84% con respecto a 2020, cuando se pusieron en marcha 596 megavatios. De estos 1203 megavatios, estimamos que un 1% se corresponden a instalaciones de autoconsumo aisladas de la red. En cuanto al reparto por sectores, la mayoría de esta nueva potencia, un 41%, se ha instalado en el sector industrial, un 32% en el sector residencial y un 26% en el sector comercial. Crecimiento espectacular del autoconsumo residencial. Prácticamente se dobla respecto al año anterior. Las cifras revelan que el autoconsumo residencial ha tenido un crecimiento espectacular. Si ya en 2020 llamó la atención el aumento de este segmento, cuando se puso 19%, en 2021 representó el 32% del total. Las nuevas regulaciones, muy favorables, y los altos precios de la electricidad impulsaron estos aumentos, explica José Donoso, director general de UNED, que insiste en que los particulares se han dado cuenta de que su dinero está mejor en sus tejados que en sus bancos. Además, están empezando a ponerse en funcionamiento los primeros proyectos de autoconsumo colectivo, una tendencia que irá aumentando e impulsará todavía más al sector. La eliminación progresiva de las barreras administrativas y los incentivos locales también han hecho que cada vez más particulares se conviertan en autoconsumidores. Una de las prioridades de UNED es la simplificación administrativa frente al autoconsumo. Ha logrado que este año sean ya 14 las comunidades autónomas que han eliminado la licencia de obra para las instalaciones sobre tejado. Y esperamos que las que faltan se sumen muy pronto. De los 1.203 megavatios de autoconsumo instalados en 2021, estimamos que la mayoría de esta nueva potencia, un 41%, se ha instalado en el sector industrial, que ha experimentado una ligera bajada el año anterior supuso el 56% que se recuperará en cuanto se vayan ejecutando. Los proyectos que están esperando por las ayudas del plan de recuperación enmarcadas en los fondos europeos NextGen. A día de hoy ya son 15 las comunidades autónomas que han publicado en sus boletines oficiales las convocatorias enmarcadas en estos fondos europeos. El segmento comercial ha tenido un comportamiento similar al del ejercicio anterior, con un 26% en 2021 frente al 23% del del 2020. El autoconsumo seguirá la tendencia creciente de este año, solo hay que observar la progresión que ha experimentado tras la eliminación del impuesto al sol en 2018. En 2019 obtuvo 459 megavatios de potencia, 596 megavatios en 2020, y 1.203 megavatios en 2021. Más información sobre UNEF en www.UNEF.ES.